Los centros termales de la zona lacustre de la Araucanía se preparan para una nueva temporada estival. Tras un año de cierre, esperan una gran afluencia de turistas, especialmente adultos mayores. Quienes conocen no saben bien si el atractivo está en la estratégica ubicación en la precordillera de la Araucanía en medio de cursos fluviales y zonas de los hielos, o bien la extrema cercanía con los volcanes. Lo claro es que los centros termales de la Araucanía son la envidia de muchos. Sin embargo, por dos años no han entrado visitantes, han sufrido el rigor de la pandemia. Y en Villarrica el municipio, aprovechando el momento económico, se puso creativo y decidió establecer convenios con empresarios termales de distintas comunas de la región y de paso favorecer a su gente. Durante todo el año podrán gozar de las fuentes termales que elevan las temperaturas del agua por sobre los 40 grados. La noticia no podía caerles mal a quienes gozan por estos días. Es bien interesante y bien beneficioso para la gente de acá, porque igual algunas cosas salen un poquito más altos. Cuando uno tiene una familia de altas cantidades, igual es difícil costear algunos paseos. Entonces para las familias más vulnerables igual les sirve harto. Si disminuye un poco el valor, digamos, de la tarifa, cuanto mejor. Así se incentiva un poco más que la gente salga un poquito, ahora que estamos un poco más liberados con el tema de la pandemia. Y excelente, excelente iniciativa. La idea es fortalecer la economía de manera interna, apoyar a los adultos mayores y niños principalmente, dicen en el Departamento de Turismo Municipal, y en las termas de San Luis, camino a Curarreüe, donde incluso se anticipan entradas a mitad de precio. Los residentes tienen que acreditar una vez que lleguen acá a nuestro recinto, con alguna boleta que acredite su domicilio o algún documento que haga válida esa información. ¿Y cuáles son los porcentajes de descuento? Tenemos desde un 30% que va a la temporada alta y un 50% de descuento para la temporada baja. ¿Y eso es para todo el público? Correcto, para todo residente de la ciudad de Villarrica. Avanzamos por la ruta internacional y muy cerca de allí nos encontramos con el Centro Termal Angostura, el segundo en asumir este tipo de acuerdos. Vamos a ser más inclusivo con todo nuestro entorno, ya sea Curarreüe, Pucón, Villarrica. Comenzamos con Villarrica. El alcalde nos dio la oportunidad de decir, vengan acá chiquillos, yo los amparo, la oficina de turismo, y llegamos a un precio conveniente para toda la comuna de Villarrica. Más o menos 10.000 pesos, son un 40% de descuento. ¿Eso es lo que se descuenta? Sí. Ellos tienen que venir con algo de que acrediten que son de Villarrica y acá se les hace el descuento al ingresar. Es que Villarrica se instala como un punto intermedio que conduce a los visitantes del mundo a los centros termales. Sin embargo, es claro que muchos de los habitantes de esta comuna nunca han gozado de ellas. Va a ir casi de perilla porque yo creo que la tercera edad es la que más necesita ir a las termas, y es una gran oportunidad que se ofrece con esto. Así que contento por eso. Lo otro también, que las empresas con ese descuento van a tener más gente que va a ir, y así también puedan, el apoyo que tenemos económicamente con todo esto de la pandemia, y la idea es que nuestra gente también reciba ese apoyo, y no tan solo los vecinos, sino que también los empresarios que van a poder atender gente con descuento, pero igual se va a masificar más, y eso significa mejor la economía para ellos. Así se inicia una progresiva reactivación del mercado termal en la Araucanía, ese que ha ido buscando espacios distintos de desarrollo comercial, y que esta vez el municipio de Villarrica propicia para el solaz de todos los habitantes de la comuna, sin exclusión.